Música Bienvenidos a Definde, el programa que te ayuda a planear tu fin de semana conociendo todas las propuestas culturales, deportivas y de ocio de la Vega del Guadalquivir Hoy veremos propuestas interesantes para este fin de semana Nos adentraremos en algunos programas de carnaval y comentaremos los distintos eventos que se desarrollan semanalmente en nuestros municipios ¡Comenzamos! Música El próximo viernes 6 de febrero a partir de las 8 de la tarde tienes una cita en el Teatro Cine Municipal Giuseppe Verdi de Hornachuelos Concretamente una cita con el Deporte Melojo La Gala del Deporte 2015 premiará a los más interesantes clubes, deportistas y entes colaboradoras del Deporte de Hornachuelos ¡No debes perdértela! Ya sabes, este viernes El Espacio Joven de Palma del Río ha puesto en marcha una serie de jornadas de prevención de consumo de drogas en menores La primera de ellas tendrá lugar este viernes 6 de febrero a las 7 de la tarde y lleva por título Detección y abordaje del consumo de drogas en menores Está dirigida a padres y educadores y los interesados en asistir deben inscribirse en el Espacio Joven de Palma del Río o en los siguientes teléfonos Este sábado los jóvenes amantes de la naturaleza están de suerte El Espacio Joven de Palma del Río ha preparado unas jornadas juveniles de urbanaturaleza Pueden participar todos los interesados que tengan entre 14 y 35 años y podrán disfrutar de una jornada con visita al entorno de la ermita de Belén Actividad de rappel y adecuación del mirador de Belén Animación medioambiental y visita al centro de interpretación del río Lo mejor de todo es que es gratis así que ya puedes inscribirte en el Espacio Joven de Palma del Río Recuerda, este sábado a partir de las 9 de la mañana Con la idea de conocer espacios naturales y ponernos en forma el grupo senderista palmeño y el patronato deportivo de la localidad nos invita a desarrollar un sendero situado en la provincia de Sevilla Se trata de la Ruta del Tempranillo que está calificada con una dificultad baja y con una distancia aproximada de 12 kilómetros Los interesados deben inscribirse en el patronato deportivo de Palma del Río El sendero se realizará este domingo 8 de febrero La compañía Benavente de Teatro tiene preparadas tres obras para presentar este fin de semana en el Teatro Coliseo de Palma del Río El viernes 6 de febrero a las 9 de la noche representarán Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona El sábado 7 de febrero pondrán en escena Los pecados de una chica casi decente de Herrero La obra Melocotón en Almíbar de Miguel Miura estará en el Coliseo el domingo 8 de febrero Las entradas tienen un precio de 10 euros por sesión o de 25 euros para las tres representaciones Ya pueden conseguirlas en la Casa de la Cultura o en la web giglon.com Anímate y ve al teatro porque el teatro es cultura Recuerda también que cada sábado el espacio joven de formación y de ocio de Palma del Río abre sus puertas de 7 y media a 11 de la noche para disfrutar de Music Time o Tiempo de Música con un ambiente discotequero muy guapo para todos aquellos que se atrevan con los mejores sonidos del momento Recuerda, pásate este sábado y disfruta con los mejores DJs de tu Music Time Los vecinos de Almodóvar del Río de lunes a sábado pueden disfrutar de un espacio lúdico educativo para los más pequeños gracias al programa Este es nuestro parque Como ya sabéis cada día de la semana este programa lleva a los distintos parques de la localidad en horario de tarde todas las actividades posibles para hacer pasar un rato agradable a los peques El lunes el programa estará en la Plaza del Pueblo Los martes tocará el turno a Casas Baratas Los miércoles los peques se tendrán que acercar al Parque Victoria Los jueves lo pasarán en grande en Molino de Viento Los viernes será para el Parque de los Mochos y los sábados mientras las mamás van al mercadillo de 10 a 1 la ludoteca guardería estará situada en el Parque Victoria Recordad que si el tiempo lo impide las actividades se desarrollarán en el Espacio Joven de Almodóvar del Río Ahora nos vamos hasta la aldea de El Rinconcillo en La Carlota Su asociación de vecinos ha preparado como todos los meses unos talleres muy interesantes En febrero, los lunes y los miércoles se impartirán clases de yoga y también clases de sevillanas Los sábados aquellos que se apunten podrán bailar merengues, bachatas y todo lo que se propongan con las clases de bailes de salón y los domingos seguirán optando por el senderismo Además este mes contarán con cursos y competición de petanca además de otros muchos talleres Infórmate en los teléfonos que aparecen en pantalla y no dejes pasar esta oportunidad que es gratis Si tienes entre 14 y 35 años y te apasiona el mundo del cine puedes inscribirte en La Claqueta Joven el primer certamen de cortos que pone en marcha el Espacio Joven de Palma del Río Tienes hasta el próximo 13 de marzo para presentar tu solicitud con un corto de no más de 5 minutos de duración Toda la información y las bases las encuentras en el Espacio Joven de Palma del Río o en el blog espaciojovenpalma.blogspot.com Habrá un premio de 250 euros al mejor corto y reconocimientos al mejor corto local premio del público mejor actor mejor actriz mejor vestuario y corto más original ¿A qué esperas para participar? Si lo tuyo es la fotografía no te preocupes tengo un plan para ti se trata del concurso de fotografía que pone en marcha el Espacio Joven de Palma del Río para chicos y chicas de entre 14 y 35 años Las solicitudes se pueden presentar hasta el 16 de febrero y las bases las encontrarás en el Espacio Joven o en el blog espaciojovenpalma.blogspot.com Hay dos suculentos premios el primero de 300 euros en material fotográfico un segundo premio de 200 euros también en material fotográfico Así que si te gusta la fotografía este es tu concurso El pasado 23 de enero se abría el plazo de inscripción gratuita para los talleres que forman parte del Invierno Joven de Palma del Río una nueva etapa de un programa que durante todo el año dinamiza a los jóvenes de la localidad Son bloques de actividades y acciones que van dirigidas tanto al ocio y tiempo libre de los jóvenes como también a la formación a los viajes y a diferentes experiencias que puedan hacer más enriquecedoras su desarrollo como personas y como transición a la vida adulta Para ello contamos con dos planes de empleo juveniles de manera que conseguimos que las acciones que se hagan para los jóvenes en Palma del Río estén realizadas diseñadas y ejecutadas por los propios jóvenes personas de 18 a 30 años que trabajan en políticas de juventud en su municipio En esta ocasión se ha querido prestar una especial atención a asuntos relacionados con la prevención en distintos aspectos La relacionada con la droga centra las jornadas que se van a celebrar en las primeras semanas Es importante que los jóvenes y los padres de los adolescentes también principalmente conozcan aquellos riesgos en relación al alcohol y las drogas en los más jóvenes de la casa y también que reciban algunas directrices en educación sexual y en relaciones de pareja saludable Son aspectos que no son tan directamente divertidos pero son tan directamente necesarios como para que también desde el área de juventud del ayuntamiento se traten En cuanto al consumo de alcohol los monitores de los talleres de prevención van a dirigirse a los lugares de ocio juvenil para... Vamos a hacer dos actividades una es una carpa informativa con trísticos informativos sobre el impacto del alcohol en los jóvenes y luego un soplómetro para ir controlando la ingesta del alcohol progresivamente a lo largo de la tarde y de la noche En la campaña del soplómetro lo que queremos premiar es un consumo responsable del alcohol no que no se consuma Una dinámica en la que los jóvenes que participen recibirán un incentivo Se van a hacer tres pruebas tres veces repetidas la actividad del soplómetro y al finalizar la tarde y al finalizar la noche la persona que en la última prueba de menos de 0,15 que es lo establecido por la DGT para poder conducir pues entra en el sorteo de un viaje a Granada para dos personas que se está organizando aquí también en el espacio de una actividad futura Se acerca la fiesta del carnaval una oportunidad de sacar tu disfraz a relucir en los distintos eventos de la comarca Vamos a repasar algunas propuestas que nos lanzan desde diversos municipios Empezamos por La Victoria que ha preparado un carnaval lleno de diversión El próximo 15 de febrero comenzará la celebración con un gran pasacalle de máscaras El 16 de febrero habrá colchoneta gratis para los más pequeños disfrazados El día 17 disfrutaremos de los disfraces elaborados en la biblioteca municipal Y por último el domingo 22 de febrero tendrá lugar otro pasacalles amenizado por la charanga dos por tres calles En Fuente Palmera la fiesta de febrero la organiza cada año la compañía Ilusión Este año el domingo 15 de febrero la plaza real se llenará de diversión para pequeños y mayores ya que desde por la mañana y hasta por la noche no parará la fiesta Tendremos fiesta infantil con Eduocio pregón de carnaval con Antonio Romero Bolancé animación chirigotas y una gran paellada de carnaval con donativos para las asociaciones de Alzheimer y punto de apoyo Tampoco faltará el popular concurso de disfraces y el pasacalles con todos los disfrazados En Almodóvar del Río el carnaval comenzará el 13 de febrero viernes con el pregón y la proclamación de la mascota del carnaval El primer domingo de carnaval el 15 de febrero habrá correcalles de mascarones baile infantil de disfraces y pasacalles de carnaval en los mochos El 20 de febrero tendrá lugar el 29º concurso de agrupaciones carnavalescas El sábado 21 de febrero disfrutaremos del peculiar pasacalles de adultos que dará paso al gran domingo de piñata con el 28º concurso de cantaritos rotos la boqueronada y el pasacalles infantil Una fiesta que en Almodóvar se ha implicado multitud de asociaciones y colectivos En Hornachuelos la noche del carnaval es la del sábado 21 aunque ya el sábado 14 de febrero se celebrará la víspera de carnaval con la actuación de la murga sonrisas y lágrimas en el teatro cine Giuseppe Verdi Ya el sábado 21 tendrá lugar la concentración de máscaras el espectacular pasacalles Brasil Show y el concurso de disfraces de adultos con premios de hasta 150 euros Ya el domingo 22 de febrero será la fiesta infantil con concentración de máscaras pasacalles infantil Mundafá y el gran concurso de disfraces de categoría infantil todo lo puedes consultar en la web del ayuntamiento También en la Carlota tendremos concurso de disfraces y animación el sábado 14 de febrero con premios de hasta 150 euros desfile de carnaval con bala abatucada San Balota y animación de la compañía La Caja Mágica El domingo 15 de febrero los que lo deseen podrán viajar hasta el carnaval de Cádiz Las inscripciones ya están abiertas en el patronato municipal de cultura El domingo 22 el domingo de gran piñata los más atrevidos disfrutarán con juegos como el tirasoga carreras de sacos o el juego de la manzana y grandes animaciones de calle Y con el carnaval nos despedimos hoy concretamente con un fragmento de la muestra de Murgas del Carnaval que cada año se da en el Teatro Coliseo de Palma del Río Nos vemos la semana que viene aquí en Definde A mí me gusta esa flamenta que con sus manos en los bariles a mí me pega los voces y te juro me está con los hijos que con los sirvines esa que la dama me cose cuando me rimo y lloramos ella se gira y me contesta y se te ocurra tocarme en el pedón y me la ¡ay! esa que siempre consigue que el loco salga pa' afuera y por mucho que no grite me hace enjuaga lo que sea que conmigo estoy con calla y tú en casa me suena por esa santa jovenca con el teatro y conmigo solo tendrá que me vuelve la canta pa' lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele que siempre ha echado a mi vela, esa flamenca guerrera, fiel amante y compañera, esa flamenca que lucha, que es mi reina y mi bandera, con esa flamenca señores mi vida, es por lo que sueño y merece la pena, mirar con paciencia y con una sonrisa, soportar mis fallos, mi duda y condenar, y seguro que cuando yo muera me llevo a invierno, pero donde sea, estaré en la gloria si me acompaña esa flamenca, esa flamenca, esa flamenca. ¡Suscríbete al canal!